Música Nosotros somos personas de bajos recursos y tenemos que trabajar desde el más grande hasta el más chiquito Si nosotros nos dedicamos a torcer cáñamo lo que Dios nos dé el trabajo Si no hay cáñamo nos vamos al campo a juntar tomate, a juntar chícharo o vamos a deshiervar milta, lo que Dios nos socorre de trabajo porque de eso vivimos La gente del pueblo se unió y hubo esa manifestación porque el gobierno del estado nos retiró el registro civil quitándonos todos los derechos que nos pertenecen Yo me llamo Elia Tamayo Montes El día 9 de julio, el niño se fue a la escuela regresando de la escuela Él pasó por mí y ya veníamos juntos Cerca allá en el puente llegamos, había la manifestación Había muchos granaderos y nosotros veníamos en ese lugar Si ellos vinieron a cuidar la autopista o los vinieron a desalojar de ahí ¿Qué se encontraban haciendo arriba del puente? Y nosotros de repente viníamos caminando así en ese lugar Pues le digo, yo ya nomás vi que él cayó Llegó una persona llamada Luis Arturo Cornejo Me decía que qué le había pasado a mi hijo Le digo, pues, él le tocó una bala de goma porque los policías estaban aventando muchas cosas No, dice no, no puede ser Solo llevan gas, pimiento, no sé Y entonces le digo, no Había muchos policías aventando varias cosas Y en ese momento él me dijo, pues, no se preocupe Le vamos a ayudar Pero yo no sabía en ese momento quién era Y después de ese momento él se retiró Y llegaron unos de la procuraduría Y me dijeron que me iban a llevar Que iba yo a declarar Y le digo, ¿por qué? Le digo, yo ahorita no puedo irme Mi niño me necesita Y el doctor también le dijo, no, no se puede ir Pero ellos insistieron Yo les dije que no estaba en ese momento En condiciones para declarar Pero ellos, este, me obligaron Porque yo no quería Y nomás ahí en el hospital me metieron No sé, en un cuarto Uno me grababa Otro me fotografiaba Y otro se apuraba a escribir Y le digo, ellos me pidían mi declaración Y no les gustaba Ellos que, ellos Todo ponían a su favor Es lo que ellos hicieron Se aprovecharon en mí En ese momento Me vieron llegar Acabada Así también les decía Que mi niño le había tocado Una bala de goma Y ellos decían que no Fue un cuetón Le digo, ¿y cómo saben? Si él le tocó una bala de goma Porque llevaba una herida Muy, muy redondita Nada más Me dijo Señora, lo que hizo No me agradó Y yo entonces le dije Pues yo no Yo solamente estoy diciendo La verdad lo que yo vi Él me mencionó Me dijo Así como declaró En los derechos humanos Hasta vas a ir a la cárcel Le digo, no Yo solamente estoy diciendo La verdad Yo no tengo miedo Le digo Solo Dios Es el que yo le temo A otra persona No Querían comprarme Para que yo Quedara en silencio Pero yo como le dije Yo no creen Que voy a vender a mi hijo Yo lo que quiero Es justicia Porque esto no se vale Porque tantas personas También quedaron heridas El sábado El sábado Como a las seis de la tarde Eso Yo me enteré Por Por Medio de comunicación Que mi niño Ya había fallecido Pues yo en ese momento No sabía qué hacer Y consulté con mi familia Y dijeron Pues no, ni modo Pues si ya falleció Pues Hay que ir por él Pero llegamos en ese momento El niño ya ni siquiera estaba ahí El gobernador ya se había deshacido de él Porque ya lo había mandado en forense Y le digo que El niño También ya le habían hecho la autopsia Y según estaba Que yo iba yo a estar entre Cuando a él le hicieran Pero no Le hicieron antes Y yo le dije El de forense ¿Por qué le hicieron Sin mi consentimiento? Dice No señora Yo solamente hice mi trabajo Me lo vinieron a dejar Y yo solamente lo hice Le extraño demasiado Pero Le digo Diosito Yo ya se lo entregué Y lo que yo quiero es justicia Y él me Le digo que Él siempre me animaba Me decía No te preocupes mamita Ya estoy grande Ya está grande Mari Vamos a salir de la secundaria Si ya no podemos más Vamos a entrar a trabajar Él siempre me daba esos ánimos Pues él decía A veces me decía No mamá Yo quiero hacer este Yo quiero ser doctor Decía Y le digo Que me duele el gobernador Porque Él Le digo Yo siempre le he dicho En las conferencias Como es posible Que le di mi voto Para que le quitara la vida A mi hijo Eso no se vale Pues yo seguí Que le dié Pues yo Que le dié